Hoy es un gran día para Liberación Nacional. Celebremos otro gran paso hacia la unión de esta familia. Aquella frase célebre de Don Pepe, estamos todos, viene cobrando fuerza, porque cada día somos más. Y mi anhelo es que al final de esta jornada estemos todos. Costa Rica tiene un enorme potencial. Podemos traer el mundo a nuestro país. Hay mucho por hacer. Los retos también son importantes. A lo largo de las últimas semanas Antonio y yo los hemos conversado, analizado, buscando acuerdos para trabajar juntos. Me honra y agradezco la confianza de Antonio. Bueno, queremos ahora seguir uniendo a la familia costafricense. Llenémonos de esperanza. Seamos positivos. Todos podemos aportar un granito de arena en la reconstrucción del país para alcanzar el bien vivir. Porque Costa Rica merece ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!